Que locura que tiene la gente, que locura que tiene la gente Va pasando y haciendo caliente, va pasando y haciendo caliente Con las manos arriba chilecito, a ver Que levante bien las manos, que levante bien las manos Los que quieran seguir fumando, que la joda de pobre santo No la tenia esa eh, me corta, las manitos arriba, todos los pies y las pibas Ahora si, las manitos las movemos, las movemos Bailen para aca, bailen para alla, move la cachita y no te jodo mas Bien ahi Sigue, como estan los pibitos, palmas arriba Y escucha con atención, lo que te traigo yo Que esta es la pulsion, de cumplea cumplea que Cumplea cumplea que, cumplea cumplea que Mami no mami Mierda que esta de grande en la costa, en la fiesta de la popu De las manos en los pinales, de la mano no lo pegaron, esta loco todo lo pago Dice así loco El grito de todas las mujeres A ver Eso me gustó Dice así A ti te gusta como yo ¿Quién quiere? Viene ahí Dice A ti te gusta como yo te hago el amor Si quieres yo quiero Así que dale Yo quiero tu cuerpo No se escucha Yo quiero tu cuerpo Yo quiero tu cuerpo Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Mi amor Te revuelve Dice lo que ofrezarte Gracias Gracias Si, si, si Para un amigo lo fue Estar dentro Ya que no se hagan las sorpresas Porque la mujer es negada Que la mujer es negada Para el medio de las mujeres Yo, yo, yo Te hago el amor Dice Las manitos arriba de todo Para el medio de las mujeres Todas las manitas vienen arriba Todas las manitas vienen arriba De acá De acá Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Todas las pibas Alza la mano Quiero ver Y todas las pibitas Empezan a mover Y todas las pibitas Empezan a mover Dice Vamos Sony Porque esta es la con baca Baca, baja, baja Quiero ver como baca, baja, baja Si Loca, loca, loca Loca Cuando ella se borrota Mota, puta, puta Mota, puta Cumbia Loca, loca, loca Quiero ver como baca, baja, baja La gente re loca Loca, loca, loca Palas originales, loco Y el grito de todas las mujeres ¿Quieres saber? Palmas arriba, palmas arriba Que la popu No se termina Si, si, si Cuántelo con los hinchas de River Que de Boca, ¿saben? Dice Alza la mano que nos ve Y todas las pibitas Empezan a mover Alza la mano que nos ve Y todas las pibitas Empezan a mover Alza la mano Alza la mano Alza la mano Todas las pibas Guisando Alza la mano Todas las pibas Guisando Alza la mano Quiero ver Y todas las pibitas Empezan a mover Alza la mano Que nos ve Y todas las pibitas Empezan a mover Que nos bailan las pibitas Porque ellas cuando� Paja, baja, baja Quiero ver como baja, baja, baja Vaca la palabra La gente re loca Loca, loca, loca Cuando ella se borrota Todas, todas, todas Porque ellos cuandoza Baja, baja, baja Quiero ver como baja, baja, baja Sigue, 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 las palmas arriba Ahora si loco, dice así, ustedes se la saben eh, dice Escuchaste, comparaste, comparaste y quedaste Arriba Dice, mañana avísame si acaso te devora Jumbia Mañana dime si algún nombre te incomoda Más remétalo y que sepa que no estás sola Chora por ti, yo moriría por ti, yo mandaré a ti Y no me importa lo que piense la directora No te preocupes con risas de cualquier hora Yo solo quiero que salga mi gata traidora Yo solo quiero que tú me demuestren Que le guste un beso tan decente Y aunque mi brazo se gusta todo, ¿qué dice la gente? Que soy variante, pero todo bien Hey, mañana avíceme si acaso te demoras Yo te estaré esperando de a la misa ahora El licorio que doce por la tarde a zona Voy a tenerte mía, voy a ver tu gana Mañana dime si algún nombre te incomoda Más remétalo y que sepa que no estás sola Chora, llora por ti, yo moriría por ti Yo mandaré a ti Esperando que llegue esta semana Para mi tierra como siempre a tu hermana Que, 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 que Para vos, tío Un placer en ti Hay rumores de que te enamoraste Y a tus amigas de miles constantes Y aunque muchas veces se me equivale antes Nadie podrá por este romance Y las manos vienen arriba ¡Ya! 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 ¡Orriginal! El grito de las mujeres, a ver Ven ahí, loco A la amiga, la ruida ahí Sigue, sigue, sigue Y las palmas en alto Palmas en alto Otra vez En chilecito Y la seca sonando en Apopu, loco Agradecemos a la gente de Apopu A todos los fibritos loco, una masa Y ahora se va y la seca ¿Cómo, Johnny? Parten, suelpa, suelta Parten, suelpa, suelta Parten, suelpa, suelta Parten, suelpa, suelta Lyla, mi ritmo con fuerza ¡Johnny! ¡Afrique! ¡Escucha! Es que nosotros se la comen Saltando Altando Otra vez en la popu, escucha comparado y decime si te vas, se 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 viene ahí eh, dice, dice te dice el tipo de mujer que cuando me gusta se molesta a bobina tú eres el tipo de mujer que cuando me gusta se molesta a bobina mueve tu cuerpo sensual, sensual, mueve tu cuerpo así, así mueve tu cuerpo sensual, sensual, mueve tu cuerpo así, así Dice porque me gusta ser, que bailas bien, pa' dentro y pa' fuera Dice porque me gusta ser, que bailas bien, pa' dentro y pa' fuera Dice porque me gusta ser, que bailas bien, pa' dentro y pa' fuera Dice porque me gusta ser, que bailas bien, pa' dentro y pa' fuera Mueve de tu cuerpo sensual, sensual, mueve de tu cuerpo, así, así Mueve de tu cuerpo sensual, sensual, mueve de tu cuerpo, así, así Vecinos a los cinco rulos asando un shock, 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 shock Otra vez, de parte de una tiradora, de las originales Para Marco Gonzalo, un amigo de Z, la gente de Defendencia Para el folio de parte de las originales Dice porque me gusta ser, que bailas bien, pa' dentro y pa' fuera Dice porque me gusta ser, que bailas bien, pa' dentro y pa' fuera Dice porque me gusta ser, que bailas bien, pa' dentro y pa' fuera Dice porque me gusta ser, que bailas bien, pa' dentro y pa' fuera Dice porque me gusta ser, que bailas bien, pa' dentro y pa' fuera Adiós Adiós la gente independencia barrio maso loco todo silencito sigue 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 las palmas arriba y las palmas arriba y las palmas arriba ¿Dónde están los borrachos de esta noche? ¿Qué van a tomar todos? Nos escuchan los hinchas derriben las palmas arriba y los hinchas de boca son muchos dice para vos mi amor solo quiero que te muevas esta noche solo quiero que te muevas esta noche pero no como a noche que se escuche pero no como a noche de conmigo ¿Qué hiciste mi amor? solo quiero solo quiero que me escuche ¿Qué? solo quiero solo quiero que me escuche que mi mundo no es no que mi mundo no es no ajá dice así ustedes lo saben en abril se viene el cumpleaños en la seca el miércoles tienen tres adelatos de lo que se viene uno un poquito vos ya estés así agarralo este este